me vengo esta vez con el árabe costeño vamos a ver cómo la ración de mi papá se viene una vida bien bacana con este mano elegante vamos a ver esa yuca rucha como tiene la yuca? a mil pesitos a mil pesitos cuánto? mil pesitos una libra dos libras cuánto? una libra una libra pero que esté buena usted sabe cómo se dice yuca? en árabe? rucha usted sabe mucho? despacheme una libra pero que salga buena 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 de una vendame que estoy desesperado vendame la yuca mi tejara bueno ya cálmate mi tejara? no hágame favores vendame mi yuca que no esté rucha que no tenga nada ahí la tienes una libra una libra este peso está dañado? está bien oye usted es vivo? va a ver muestra ahí dale listo ven este no es árabe este árabe costeño será porque un cachaco o algo así mil pesitos dime la puerta ahora contrato de que usted tiene que ser pocas mujeres porque no guarda mucho la plata son duro majeto majeto la menuda de la menuda no está para tanto que no salga mala que no salga mala que salga mala que no salga mala que a ver si se le muero muy malo a ver majeto hay un pieza por acá majeto esa pinta que a ver si? a ver si a ver si a ver si a ver si y 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